Muy buenas tardes, muchas gracias a los medios de comunicación que están convocados acá en Coñaripe. Bueno, hemos finalizado el COE regional, convocado una vez que finalizamos el COE a eso de las 6 y media de la mañana. Estamos con un segundo escenario, que es el segundo escenario que se genera a partir de la información que el Ministro del Interior nos entrega, donde se reduce el radio de acción de la alerta roja a 10 kilómetros. Ese segundo escenario nosotros nos tiene hoy día con algunas tareas específicas que se las paso a detallar. Lo primero es que estamos identificando, ya identificamos los sectores que están dentro de estos 10 kilómetros de alerta roja. Son los sectores de Pucura Alto y los sectores de Los Cajones. En estos sectores, con información preliminar que nosotros tenemos de carabineros, cotejada con ejército, cotejada con la municipalidad y con los distintos integrantes del COE, serían aproximadamente 11 casas las que estarían en este radio de acción. 11 casas que no necesariamente son 11 familias. Eso es lo que nosotros vamos a cotejar, porque pueden ser casas que están abandonadas, no lo sabemos, o casas de veraneo, tampoco lo sabemos. Por eso es que ya se encuentran desplegados en estos sectores, personal de investigaciones, personal de ONEMI, personal de carabineros y del ejército, que están tratando de ver por tierra, en estos momentos, hasta dónde podemos llegar y acceder nosotros con los recursos disponibles que tenemos terrestres. Ahora, en unos minutos más, vamos a salir junto al general de ejército a hacer un sobrevuelo para ver fundamentalmente la ubicación de estas casas por el aire, porque son casas que se encuentran de difícil acceso. Nosotros vamos a votar todos los medios para poder informar a estas familias, poder evacuar a estas familias, pero primero tenemos que ver si estas casas están habitadas o no, ver si tienen animales o no, y traerlos acá al gimnasio de Coñaripe, que hemos habilitado como albergue, insisto, en este segundo escenario, que surge a raíz de la información que nos entregó el ministro a eso de las 9 y media. Durante el primer escenario, lo que podemos informar y lo que podemos concluir a esta hora de la tarde, nosotros nos constituimos a eso de las 3 y media de la mañana, donde se decretó la alerta roja, se evacuaron con información más precisa que hemos tenido ahora, alrededor de 3.500 personas fueron las que evacuaron, eso lo logramos precisar con la información que ya tuvimos durante la mañana. Esas personas ya afortunadamente están todas de vuelta, un porcentaje de esas personas evacuadas eran turistas que estuvieron fundamentalmente ocupando los albergues de Panguipulli, de la Escuela María Sepúlveda, y de Fernando Santibán, del Liceo Fernando Santibán, y de la Escuela de Puyinque. Yo quiero destacar la coordinación que hubo con la municipalidad, con los distintos integrantes del COE, que tuvimos una reacción oportuna, coordinada, y muy eficiente, dado el contexto en el que se dio esta erupción. También quiero destacar que durante la tarde vamos a tener reuniones informativas con la comunidad en Pucura y en Coñaripe, a las 15.30 acá en Coñaripe, y 17 horas en Pucura, a las 7 de la tarde hay un nuevo COE, para poder tener la información a raíz de las visitas a terrenos que van a realizar los distintos integrantes del COE. Y finalmente, vamos a mantener por 24 horas los recursos disponibles que hemos logrado desplegar desde Valdivia hasta Coñaripe. Vamos a mantenerlos acá, cercanos, esperando un poco el nuevo informe que va a emitir Serna Geomil, y siguiendo las instrucciones emanadas desde el Ministerio del Interior. Intendente, para que nos pueda clarificar. Gracias.